Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado, atento a todo el hermano pueblo colombiano. Hoy tenemos un gran invitado, hoy tenemos un entrenador que le está yendo bien en Europa, una liga que no está en los grandes focos como es la de Bosnia, pero es muy importante al fin y al cabo. Él hace ya varias temporadas que está allí y ya mismo le doy la bienvenida a Fernando Martínez Vela, mi gran amigo, para que presente a nuestro invitado de hoy. Amigos de Balón Dominado, muy buenas tardes. Ya lo sabéis, lo digo siempre, el mejor canal de fútbol del mundo, motivo por el cual hay que suscribirse y os agradecemos mucho que nos sigáis cada día más y más. Y sí, como decía Gustavo, el fútbol colombiano, la gente en Colombia, que es uno de los países que más nos sigue y hoy es un honor para nosotros hacerle una entrevista a un entrenador que le está echando dos huevos, que se ha ido de su Colombia natal, nada más y nada menos que a Bosnia, a Cegovina, a buscarse la vida y a tratar de progresar eficazmente en el fútbol. Se trata de Aristides Ríos. Aristides, bienvenido. Don Fernando, muchas gracias, buenas tardes para todos y para mí es un placer poder compartir un gran canal de fútbol, un gran canal que habla del deporte que uno ama y el agradecimiento siempre por la invitación. Bueno, profe, quería empezar por la actualidad, ¿no? Por el Borac Dubica de Bosnia y Herzegovina. ¿Cómo llegó la invitación y qué análisis previo hiciste para tomar la determinación de ir a esa liga? Bueno, yo estaba en Colombia después de pasar un largo periodo en España, volví a Colombia para trabajar con las academias de Barcelona y cuando estando en la ciudad de Cali, un empresario me dijo que hay una oferta en Bosnia para trabajar acá. El primer año no la acepté porque estaba bien en Colombia, la analicé perfectamente, luego estaba derivando por el país. El año siguiente volvieron a insistirme y al final acepté la invitación y pues aquí estoy intentando aprender un poco cada día más sobre el fútbol. Mister, yo le quería hacer la siguiente pregunta. Es que yo tuve el honor de conversar en muchas ocasiones con el Pacho Maturana y siempre decía, no, es que el fútbol colombiano es muy folclórico, es muy folclórico. Y el otro día conversando con Juan Cruz Real, el actual técnico de Belgrano de Córdoba que dirigió exitosamente a la América de Cali, me decía lo mismo, ¿no? Que el fútbol colombiano es muy folclórico. ¿Me podrías explicar al detalle qué quiere decir la gente de fútbol cuando se refieren a eso de folclórico? Eso es que más que todo un tema sobre la cultura, de cómo se vive en el país. O sea, la responsabilidad de un futbolista en Europa, comparada con la responsabilidad de un futbolista nuestro, es muy diferente. O sea, colombiano sí tiende a ver el fútbol como algo más, por decirlo, algo menos implícito en lo que es la responsabilidad. Sos deportista de alto nivel, sos futbolista, pero te lo tomas más en plan fiesta, en plan de no tanto como en Europa. En Europa es la profesión de la persona. En Colombia es más, bueno, soy profesional, pero quizás un día me puedo ir a bailar, quizás un día puedo llegar a entrenar tarde, quizás un día puedo llegar a la hora no puntual. O sea, son cosas que varían mucho en la cultura, generalmente a la sociedad colombiana. ¿Y crees que esta generación definitivamente está marcando una bisagra en la historia del fútbol colombiano? Luis Díaz, bueno, los jugadores que están en el Crystal Palace, hay jugadores que están en Rusia, como que están llevando al fútbol colombiano a una profesionalidad mucho más importante de lo que era hasta este momento. Sí, evidentemente. Evidentemente el papel de Muñoz en el Crystal Palace, de Díaz en el Liverpool, evidentemente el profesionalismo que se está dando, el mismo Durán en Aston Villa, se está llevando muy, muy a cabo un cambio de hechizo en Colombia en cuanto a los jugadores, en cuanto a toda esta variedad que se está influyendo nuevamente en el fútbol. Evidentemente incomparable a lo que eran 15 años atrás. Hace 15 años atrás fue evidentemente el mercado era más reducido, era un mercado quizás más con el mismo Suramérica, pero ahora que se ha abierto un poquito más lo que es España, mismo Portugal, Inglaterra, Italia, el fútbol colombiano ha crecido muchísimo en eso. O sea, el punto de partida después de la generación de los Valderrama, los Rincón, los Asprilla, comparado con esta generación ahora, o sea, el cambio es absolutamente muy brutal. Mister, perdóneme que vaya dando saltos geográficos y cronológicos, que te pregunto lo que, la inquietud que me viene al vuelo a la cabeza. A ver, yo conozco relativamente bien el fútbol bosnio. Tengo relación con Pepe Hansibechis, que fue el técnico en la selección, compartí club con Admir Smayich, tuve relación con Mejo Kodro. Te quería hacer dos preguntas en una. ¿Tanto culto al incumplimiento en los pagos hay en el fútbol bosnio? Y la segunda pregunta es si el problema, lo digo porque yo estuve en un partido hace poco tiempo del fútbol club Sarajevo y parecía como que los ultras, la hinchada radical del Sarajevo, gobernaban el club. Si el problema de los ultras es tan grave como a mí me pareció ver en Bosnia y Herzegovina. Sí, Fernando, la verdad es que el problema en cuanto a incumplimientos es muy grave. O sea, el problema de incumplimientos es una cosa que uno se pone a hablar y no termina. No termina porque se incumple muchas cosas. Aparte lo del pago, se incumple muchas cosas. Y la verdad es que hacer vida en Bosnia como entrenador de fútbol es complicado. Y luego también está lo que tú dices, no solo del hincha, que tiene ese punto de radicalismo donde se siente en parte más allá de los directivos de los clubes. Y en ocasiones también, si tú has vivido en Bosnia, también sabrás sobre los asuntos que se hablan aquí también del manejo que se dan a los partidos cuando llegan a la fase de finales de los torneos, en intereses de un equipo o de otro. O sea, es una situación bastante aún que uno puede hacer un libro con esto porque es muy, ¿cómo se puede decir? Está muy arraigada la cultura del yo mando, del yo mando, del yo tomo y del yo ordeno. Y eso en funciones del resultado de un equipo u otro, se maneja mucho el tema de... O sea, no lo quiero decir porque pues queda un poquito raro, pero vos otro más o menos lo imaginás que, o sea, si te interesa el resultado de un partido, se puede conseguir, ciertos jugadores se pueden acomodar, o sea, y luego está el incumplimiento de los pagos que es una cosa que pasa en primera edición, otras categorías también pasa, y es difícil, es difícil el tema en cuanto a eso. Y, profe, ¿cómo es el futbolista bosnio? Para todos los que nos están mirando. Ellos pertenecen a la ex Yugoslavia, ya sabemos que los croatas y los serbios son técnicamente muy buenos, ¿y en qué punto comparativamente estaría el jugador bosnio? El bosnio técnicamente es un futbolista muy bueno, muy bueno, y la verdad que es una contradicción porque técnicamente son prácticamente muy parecidos a los croatas. Lo que pasa, lo que yo más he analizado aquí en Bosnia a nivel de juego, es que tienen mucha nobleza. Creo que le falta un punto de malicia que sí tiene quizás el suramericano y el futbolista de más, de la Europa más oriental. Porque en cuanto al bosnio, la técnica es muy buena, son biotipos de gente fuerte, grande, y son deportistas que pueden llegar a más máximo a nivel. Pero a la hora de competir en los partidos tiene una nobleza y una falta de, ¿cómo se puede decir?, de estrategia a nivel deportiva que quizás los hace inferiores al resto de sus vecinos, ¿no?, como Croacia, mismo Serbia, o la misma Montenegro. Sí, míster, volviendo a aquella conversación que yo recuerdo con el gran Pacho Maturana, me decía que el futbolista colombiano, a la hora de adaptarse al fútbol europeo, tiene un gran problema de disciplina táctica, de conceptos tácticos. No sé si estás de acuerdo con esa afirmación. ¿Y por qué sucede eso? Sucede, pienso yo que sucede más que todo en la formación y también en la parte de la cultura, ¿no?, de que pues nosotros tenemos por costumbre que el que es bueno no lo corregimos. El que técnicamente es muy bueno, el que técnicamente es un prodigio, pues generalmente no se le corrige, no se le exige, no se le pide. Simplemente se pone en el campo y como técnicamente es bueno, te soluciona muchas cosas técnicamente. Generalmente es el futbolista que viene a Europa, que técnicamente es muy bueno. Cuando llega a Europa, donde hay unas exigencias, donde hay unas normas, donde hay unos códigos, le cuesta mucho adaptarse. Evidentemente que a los colombianos a nosotros nos ha servido mucho, muchísimo, el predio paso por Argentina, porque en Argentina pues es una liga un poquito más competitiva, y eso nos ha ayudado muchísimo. La gente que pasa por Argentina y luego a Europa se ve el nivel que trae, pero cuando directamente de Colombia a Europa se hace un poquito un puente más difícil en cuanto a eso. Y en cuanto a entrenadores, profe, los últimos procesos fueron técnicos argentinos, Peckerman, ahora Néstor Lorenzo, que le está yendo bien. El profe Rueda le está yendo bien, pero afuera. ¿Será que la prensa colombiana le tiene un poquito más de paciencia a un entrenador extranjero que a un entrenador colombiano? ¿Es como que ustedes tienen que dar una prueba más, una lección más para poder tener una buena prensa? No, pero creo que, Gustavo, creo que esto radica más que todo en la parte del mismo jugador. El mismo jugador, porque el jugador de selección, que ya tiene un camino en selección, pues por sus condiciones, pongamos a esta generación que está ahora con el profesor Lorenzo, siempre prefiere más tener a alguien que ya lo tuvo y que tuvo éxito con esa persona que quizás a improvisar sobre algo. Un ejemplo muy claro fue la no participación en el Mundial de Qatar. Con el profesor Peckerman fuimos a dos mundiales consecutivamente, el proceso se paró, intentamos con entrenadores nuestros, entrenadores colombianos, y no pudimos ir al Mundial de Qatar. Ahora llega el profesor Lorenzo y está haciendo ya, no sé, 20 partidos, 19 partidos invictos, estamos terceros en la clasificación, estamos próximos a la Copa América y las ilusiones crecen, porque el mismo jugador prefiere eso, un entrenador con un perfil más adaptado a lo que es la necesidad del fútbol y no el entrenador que se acomoda a la realidad del país, que la realidad del país te obliga a hacer cosas que quizás no te gustan hacer. Mister, a ver, los entrenadores que pasan por nosotros quedan bendecidos. O sea, un ejemplo, el otro día le hicimos la entrevista a Manolo Jiménez y al día siguiente lo contrató el cerro porteño de Paraguay. Para el que no te conozca, por venderte un poco, ¿qué tipo de entrenador, cómo te autodefinirías, Aristides Ríos? Bueno, primero que todo, ojalá y Dios les escuche, que así sea. Yo me defino como una persona, primero que todo, muy consciente, muy coherente, muy coherente con la parte metodológica, la parte operativa. Para mí el fútbol es de los futbolistas, el fútbol es de los futbolistas y como tal tenemos que trabajar. Si a mí me presentan un equipo, tengo un equipo conformado, tengo que analizar realmente, como dije cuando vine aquí a Bosnia, que primero mire todo lo que era el entorno del país, la ciudad, donde iba, el entorno del club, la edad de los jugadores, y en función de su recorrido uno tiene que hacer la planificación y adaptarse. Porque yo pienso que la coherencia en el fútbol a nivel de élite es importante. No es lo mismo tener un jugador de 25 años que ya tiene 5 o 6 años en primera edición a tener un juvenil que tiene sus primeros partidos en primera edición. Entonces la coherencia me ha ayudado siempre a estar en la vanguardia de lo que es el nivel de entrenamiento. Entonces prefiero ser un poco coherente a nivel personal, a nivel social, y quizás no tan positivo en la parte deportiva. Y creo que por ahí es la definición mía, la característica mía, que me lleva hasta este momento hasta la fe en Bosnia. ¿Y tienes esa, incorporada esa escuela colombiana de, te gusta que tus equipos traten bien el balón, con juego asociado, o te gusta un fútbol más directo como se puede ver tal vez en Europa? Mira, Fernando, te cuento una cosa. Yo en Colombia viví muy poco, porque yo pasé más de 20 y pico años en Barcelona, en España. Y estuve en varias ciudades, en varios países, en Bélgica, en Italia. Estuve recorriendo un poquito por ciertos países. Pero la mayoría de mi vida yo la hice en España, la hice en mi estudio, son de la Real Federación Española de Fútbol. Entré en el Barcelona en el 2009, 2009 hasta el 2018, que llegó el 2020 de la pandemia. Y pues las características mías, evidentemente, la generación del 85, Maturana, toda esta gente lo marca aún, porque evidentemente que los Osprella, los Valderrama, los Redín, hicieron historia en Colombia. Pero la idiosincrasia, mi idea a mí es más que todo el fútbol europeo, donde prácticamente me he educado y me he criado. Entonces, sí, me gusta el buen trato del balón, me gusta que se juegue bien, pero que se juegue con un sentido, que se juegue con una dirección, que se juegue con una intensidad, una dinámica de que voy a hacer gol. No es el fútbol de estar, de que prefiero un caño a ser efectivo, prefiero una gambeta a dar un buen pase. A mí me interesa el fútbol como competencia. Ganar con una idea. Ese es más que todo mi propósito en esta carrera del fútbol. Mister, una curiosidad, ya que estoy hablando con un colombiano. Y así aprovecho para fastidiar un poco a mi amigo Gustavo. A ver, aquel 0-5 en el monumental de la gran Colombia, de Asprilla, Rincón, Valderrama, Leonel, Escobar, etcétera, que generó aquella famosa tapa portada negra en el prestigioso semanario argentino, el gráfico. Yo, cuando terminó aquel partido, dije, bueno, ya tenemos campeón del mundo. Digo, está la Brasil del 70 y después están estos tíos. ¿Por qué se desinfló? ¿Cuál es el motivo fundamental o los motivos por los cuales se desinfló, se desarticuló aquel equipazo? Mira, yo lo que puedo decir desde la distancia, porque evidentemente en aquel tiempo el conocimiento no era poco, lo que puedo decir es que en el momento, en el país se vio un momento muy delicado a nivel social, muy delicado, como ustedes bien saben, todo lo que era el tema de narcotráfico, los carteles, era muy delicado el tema. Y según cuenta el profesor Maturana, tuvieron cierta gente que quería imponer ciertos jugadores. Evidentemente el 5-0 es un camino que te marca, que te señala y te da una responsabilidad. Pero al querer que te impongan cosas siempre es difícil, siempre es complicado. Había un par de volantes que por respeto a esta gente no iré a los nombres, porque evidentemente, pues, tema muy delicado de esto, pero que se lo impusieron, según cuenta él, le impusieron un par de jugadores en la zona de medio del campo, que era su zona más identificativa de la selección colombiana en los momentos, y que por ahí vino ciertas cosas. Además, justamente para esa época, también había el tema de las elecciones, y se contaba que una parte de la selección iba con un candidato y otra parte iba con otro candidato, y que aquí no hubo cierto roce en la selección. Y creo que todo eso generó en... Y el también no saber aguantar lo que es la presión, ¿no? Cuando Pelé dice que somos los futuros campeones del mundo, y como tú mismo has dicho anteriormente, el folclorismo en Colombia es una cosa muy delicada. Que te suben, y cuando estás arriba, si no tienes la cabeza y está bien amoblada para aguantarte arriba, es muy difícil aguantarse. Y llega Rumanía en el primer partido, nos litiga con 3-0, y pues ahí se cayó todo. Ahí quedó todo listo para la sentencia. Claro. Y, profe, ¿cómo es por dentro la masía, la formación juvenil desde el Barcelona, que tal vez sea la mejor escuela formativa del mundo? ¿Cómo es trabajar en el Fútbol Club Barcelona? Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar con Gabriel Benalles, con Carlos Cano, que Benalles es un tipo que seguro que ustedes lo habrán escuchado. También tuve la posibilidad con el profesor Francisco Segurolo. Y la verdad es que la formación en Barcelona, la exigencia, la exigencia es una, pienso yo que es la parte del mérito. Porque muchas veces uno habla que uno tiene un niño de 7 o 10 años, y dice, no, a ese niño no le puedes exigir, no a ese niño no le puedes... Pero creo que es el punto de partida de esto. Porque sí que, si uno va ahora a Barcelona, justamente en estas fechas, en el Fútbol Club Barcelona, es cuando se están haciendo todas las bajas que no continuarán. Y si, niños que no van a continuar. Y si vas, por ejemplo, me decía Benalles, Aristides, es más difícil salir de Barcelona que entrar. Y la metodología de Barcelona, pues como todo el mundo la conoce, sí es excelente la metodología. Pero pienso que en ese plan de exigencia, de decirte, vales o no vales, pienso que ahí está el éxito del club. Ahí está el éxito del club, porque si tú ves los jugadores que Barcelona está sacando ahora, justamente ahora, son jugadores que no son el típico jugador europeo, fuerte, alto, torpe, o como se quiera decir, pero que es un jugador de promedio, de estatura más o menos, técnicamente excelente, de conceptos muy finos, conceptos muy diferentes al resto de clubes de Europa. Y eso hace que ese club tenga esa característica individual, ¿no? De que, pues, además es un proceso que viene hace muchos años, y el que llegue se debe de adaptar a eso. Y ese cambio constante en su cantera de jugador. El otro día vi un documental que hablaba de la generación de Messi. Y de ese cadete de Messi, pues, sí, llegaron los Piqué, el Fábregas, y diez más, pero los que eran los veinticinco de cadete, el resto no alcanzó a llegar. Y todo era muy bueno en su edad de cadete, pero yo no estoy en la exigencia, en aguantar la exigencia, y ser coherente con lo que se está aplicando. Mister, en tu opinión, ¿cuál es el mejor jugador colombiano de la historia? Para mí, yo voy a romper un paradigma aquí, porque, pues, seguro se va a hablar, se va a hablar porque, pues, tengo amigos que están dentro del fútbol y hablarán. Para mí, el mejor jugador que yo, principalmente, considero el mejor, James Rodríguez. Y le doy un punto a Freddy Rincón. Pienso que James, para mí, futbolísticamente hablando, futbolísticamente hablando, para mí James es el mejor jugador que ha tenido Colombia. Después habrá gente que dirá que Valderrama, dirán que Asprilla, pero para mí James es, sin duda alguna, el mejor futbolístico que ha sido Colombia. ¿Y por qué lo hace el mejor? Por haber estado en el Real Madrid, por el Mundial 2014 que hizo, ¿qué es lo que hace girar la balanza en favor de James? Pienso que, o sea, cuando uno, cuando uno ve a James como futbolista, al James en el campo, o sea, siempre que James tiene posibilidad de entrar en contacto con el balón, como que va a pasar algo distinto, va a pasar algo diferente, va a suceder algo que, generalmente, el común no hace. Entonces, pienso que eso le da, aparte del Mundial, aparte de estar en el Real Madrid, Mónaco, Porto, no limpia a Cos, aparte de todo eso, pienso que James es un futbolista que, de verdad, para mí, pienso que es el, como el, el faro de, de Colombia, se debe mirar como deportista, como futbolista, porque, cuando tiene el balón en los pies, o, tiene la posibilidad de tirar un desmarco, un pase en largo, un pase en corto, te juega muchos registros en el fútbol. El Mundial fue maravilloso, fue impresionante, pero para mí en el Mundial, uno de los mejores jugadores del Mundial, para Colombia, para mí fue Mario Yepes, probablemente señala James, pero, Mario Yepes hizo un, el Central hizo un Mundial impresionante, y James en el Mundial lo hizo muy bien, pero aparte de todo esto, la cualidad individual de James, es que te hace jugar un equipo, James te hace jugar, un equipo, una selección, te la mueve él mismo, entonces, para mí eso lo va a ser, el mejor de los que, yo he visto en Colombia. Mister, otra, otra curiosidad, yo tenía un entrenador, que cuando estábamos, construyendo la plantilla, nos ofrecían un jugador bosnio, y decía, no, 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 que estos tíos apuestan, estos se meten en apuestas, y te venden los partidos, después nos volvieron a ofrecer otro bosnio, que andaba muy bien, lo recuerdo perfectamente, y decía, no, no, es que estos tíos, te van a vender los partidos, tal, tal, quiero decir, ¿están así? O quizá era la experiencia que estuvo este hombre, y tenía un trauma con eso, y era una hipérbole lo que me estaba exponiendo, o se palpa esa circunstancia. Fernando, la verdad que, para mí, como estoy en el país ahora, pues me cuesta mucho soltar todo lo que uno tiene pensamiento, pero el sentir el, lo que se palpita en el aire, perdón, lo que se, esa, esa cosita que suena, esa pelusa, como dicen en España, que está siempre ahí rondando, es más que todo eso, más que todo eso, lo que te hablaba anteriormente, de que si te interesa un resultado, puedes conseguirlo con ciertas cosas, te interesa, o sea, se siente ese, ese, ese tufillo allí, que no termina de estar claro en el fútbol boño, aparte de la, de los incumplimientos, esa parte, pienso que es la más peligrosa, de que pues el jugador, quizás, por, también por los incumplimientos, no me cumplen a mí, a nivel de club, pero viene otro club, y me propone ciertas cosas, quizás yo puedo entrar por ahí, entonces, todo eso es lo que ha hecho, que quizás el fútbol boño termine, dar el salto, como se lo ha hecho el croata, o como se lo ha hecho un poquito, sus vecinos aquí cercanos, o los que eran del antiguo Yigulay. Perfecto, y bueno, la última para mí, Fer, le quería preguntar al profe, como dijo bien, Fer, que, se ve, nuestro canal, y así como Manolo Jiménez, consiguió trabajo rápidamente, ¿te gustaría probar suerte en otra liga, en España, o crees que todavía tienes margen de mejora en Bosnia? No, yo pienso que, que el, el punto en Bosnia, por la coherencia, lo que tal era la coherencia anteriormente, Gustavo, pienso que ya llegó el momento uno, intentar salir, a mí me encantaría probar suerte en otro sitio, de verdad, me encantaría, porque pues, uno es persona, uno quiere seguir creciendo, uno quiere seguir, teniendo esa comodidad, por el trabajo que uno hace, por la exigencia, que, que es este deporte, y la verdad, pienso que ya llegó el momento de, de salir, llegó el momento de, de evidentemente, buscar opciones, buscar un proyecto distinto, porque pues, uno cuando intenta hacer las cosas bien, y consigues, ciertos diques, ciertos muros, es complicado, complicado, y situaciones que no se puede, uno, permitir, tanto a nivel económico, como a nivel social, a nivel deportivo, y tiene uno que intentar mejorarlas, y en ese intento de mejorar, como persona, como deportista, creo que la idea, la idea en este momento, es salir, acabar la temporada, la mejor manera posible, e intentar conseguir un nuevo proyecto, que te brinde, toda esa garantía, para tú crecer como deportista, y como entrenador. Mister, voy con mi última pregunta, bueno, más que una pregunta, es una anécdota, que no sé si, si tuviste, sigo con los temas delicados, no, que son lo mío, no sé si tuviste constancia, conocimiento de este problema, Tjarko Mamic, un, un, un señor croata, con el que yo, siempre tuve relación, que para mí, era el, el hombre más potente, del fútbol de la EJ Yugoslavia, para que la gente, que no lo conozca, el traspaso a, siendo presidente, del Dinamo de Sagres, su hermano, era el presidente, de la Federación Croata, traspaso a Luka Modric, al Tottenham, y, y después al Real Madrid, pero en el traspaso, de Eduardo, al, al Arsenal, hubo un problema, de reparto, de comisiones, etcétera, entonces, este señor, tuvo el problema, con gente, muy dura, que yo también, los conozco, eh, eh, yo nunca, tuve un problema, con ellos, pero son gente, eh, eslava, vamos a decirlo así, entonces, el, el señor Mamic, se escondió en Bosnia, entonces, hubo una, una videollamada, entre cuatro, y, y Mamic, vino a decir, no, no, yo estoy en Bosnia, como diciendo, aquí estoy al seguro, aquí no podéis tocarme, y uno de ellos dijo, en Bosnia, no vas a estar seguro, ni en la iglesia, y a las, dos semanas, creo recordar, le pegaron un tiro, le dispararon, dentro de la iglesia, entonces, entonces, digo, 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 no sé si eso tuvo mucha repercusión en Bosnia, o quizás, al, al ser un tema muy delicado, la, la prensa lo, lo, lo omitió. No sé eso, o sea, es lo que lo calamos, no, de que al ser un país, por ejemplo, usted, usted, es español, por el acento, creo que Gustavo, creo que es argentino, y por lo que se habla, siempre hay temas tan delicados, y la gente, digamos, en España, se le tiene un poquito de respeto, mucho a la Europa del Este, ¿no? Lo que es Rumanía, lo que es Bosnia, toda esta gente de aquí, y sí, el tema se escuchó, pero, como tú mismo dices, se le intenta, tener más que todo, porque como son gente de tanto poder, y tanto influencia, pues, si no está dentro de ese círculo, mejor no tocarlo, porque uno, puede terminar en un día bien gordo. Bueno, profe, excelente la charla, muy interesante, conocimos un gran entrenador, que tiene mucho futuro, que tiene mucho para dar, y te comprometo que la próxima entrevista, ya sea en otra liga, para contar tus éxitos, ¿te parece? Dios lo escuche, y que así sea, que así sea, estamos muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden, dispuesto para colaborar en lo que sea, más tema de fútbol, encantado de la vida. Pues Luis, a ver si, a ver si le podemos colocar en España de vuelta, que ahora, que ahora andamos por aquí. Mister, muchísimas gracias, y un abrazo, un abrazo a todos. Igualmente. Chao, chao. 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 Chao.